En el barco tampoco estaban las armas, lo único que había en el barco era la alfombra, señor. ¿Entonces? Entonces, nos cagaron. Hablando mal y pronto. Es una trampa. Otra distracción. Una trampa, perdón. ¿Una trampa qué? ¿Qué es una trampa? Lo del atentado. ¿Ah, sí? A ver, genios, ¿y quién inventó la trampa? ¿Te tengo que contestar? Acá vos y yo y todos los que estamos presentes sabemos que vos hiciste el plan. ¿Ah, sí? ¿Todos lo sabemos? ¿A todos lo sabés también vos? Hijo de puta. Encima la querían ser de lujo, ¿viste? De lujo. Hasta que Lucas me matara a mí. Incluso eso. Te salió como el culo, hermano. No, no te vas. ¿No podés escuchar lo que estamos hablando? Vení, quedate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Lucas? ¿Cómo? ¿El Lucas qué tiene que ver? No, por un momento. Pido por favor que nos calmemos. Hay mucho para investigar. Sí, pero ya me metí un preso, ya me condenó. Vas a tener que explicar tantas cosas, hijo de puta, que me voy a cagar de risa en tu cara. Sí, claro que tengo razón. A ver, ¿qué pruebas hay? ¿Qué hay? Bueno, Lucas, en su declaración dijo que vos lo contrataste. ¿Es así? Sí, es así. ¿Y contrataste para matar a tu hermano? Ay, Jopi, por favor. Contrate para hacer una seguridad paralela porque yo no confío en ustedes. Es eso, sí. Justo a Lucas. ¿Lucas Scani sabe su laburo o no? ¿Cómo me voy a cagar de risa cuando caigas, loco? Vos vas a tener que explicar tantas cosas, me voy a cagar de risa en tu cara, te lo juro. ¿El turco? Bueno, declaró delante de su abogado y lo tuve que dejar ir. No había nada para incriminarlos, eran todas cajas vacías. Perdón, vos te referís a... ...el actor, ¿no? ¿De qué turco voy a hablar? No, por ahí de Menem, boludo. Vas a ver. ...el actor, ¿no? No, por ahí de Menem. No, por ahí de Menem.